Me voy a pedir, mire mis esperanzas, me voy a pedir a mis besos, mire mis esperanzas, me voy a pedir a tu olvido, de mis sueños cantas, de aquellos que sufrimos, y hoy se ha vuelto nada, me dije que es posible, que me nadie me quiera, porque he intentado, vivir a mi manera, porque me he negado, a la hora del tributo, de la hora del tributo, que ahora se exige el mundo, que ahora no es todo, que ahora no es todo, que ahora no es todo, que he escuchado y que he reído, y que es lo que he ganado, porque la chica pobre decimos, un dolor y desesperada, en el mundo tan vacío. ¡Suscríbete al canal!